Así cruzco tu pana El animal en mi ventana Un salto dio, creo que dos Y abrió sus alas Tonto de mí Creo que ese intento reír al cielo Fue y allí voló como una bala Miré otra vez Y ya no estaba Y su cantar era triste y cautivado Tan frío como su mismo color Y el mirlo blanco voló Y ya no estaba Tan frío como su mismo color